Al que amamos desde siempre, desde la historia, la tierra de nuestra querida generala victoriosa en Ayacucho, Manuela Sáenz. La tierra, el Ecuador, tierra de otro gigante de la historia, el general Eloy Alfaro. Quito, lugar donde reposa nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre. Tierra de sueño. Nos sentimos felices de estar nuevamente aquí a propósito de esta tercera conferencia de la vivienda, el hábito y el desarrollo sostenible. Secretario General, Baki Moon. Excelentísimo señor Peter Thompson, Presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Señor Joan Clout, Director Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas, más hábitat, honorable y excelentísimos señores y señoras de las distintas delegaciones. Hemos venido a esta conferencia, tercera conferencia, luego de recorrer el camino desde Vancouver, 1976, Estambul, Turquía, 1996, todos los caminos nos han conducido a Quito. en la búsqueda, desde el sistema de Naciones Unidas, la búsqueda en la humanidad, de un camino para dar respuesta a uno de los problemas fundamentales creados por el desarrollo del capitalismo en el siglo XX. el problema de la vivienda, el problema de la estabilidad de las familias, de las comunidades, el problema de la superación de la miseria y la pobreza por las inmensas migraciones humanas que conocieron las regiones y nuestros países durante todo el siglo XX y que generaron el fenómeno de la conurbación, de la explosión y concentración de inmensos, de inmensos sectores migrantes al interior de nuestros países, en América Latina, en el Caribe, África, Asia y que generaron sobre todo a los países del sur problemas muy graves en el acceso al suelo urbano, en el derecho a la ciudad, en el derecho al desarrollo, en el derecho a la vivienda, en el derecho a la comunidad, en el derecho a la paz. Por eso saludamos que las organizaciones sociales del mundo el sistema de Naciones Unidas, el sistema hábitat de Naciones Unidas haya sido de manera perseverante el sostenedor de las banderas que se levantaron en 1976 en Vancouver, luego en Estambul en 1996 y que han llegado hasta Quito en una extraordinaria declaración que establece la nueva agenda urbana con compromisos muy directos, precisos, recogiendo la experiencia y estableciendo los retos que nuestros países deben asumir. Venezuela ha desarrollado modestamente, decimos, desde el año 1999 una experiencia extraordinaria, en Venezuela se ha dado una revolución de la vivienda y del hábitat, como parte de la, pudiéramos decir, la dimensión social de la revolución democrática, pacífica, constituyente, que arrancara con el comandante Hugo Chávez en 1999. Es en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, elaborada con la participación más amplia del pueblo, primera constitución en la historia republicana de 200 años, consultada en referéndum, votada mayoritariamente por el pueblo. es por primera vez en la constitución de 1999 en donde se recoge el derecho a la vivienda como un derecho humano fundamental. En el artículo número 82 del capítulo de los derechos humanos se recoge por primera vez con rango constitucional del derecho a la vivienda y se establecen los elementos fundamentales para apoyar a las familias y a las comunidades. A partir de 1999 arrancaron un conjunto de ensayos sobre la base de las definiciones de Vancouver, de Estambul y sobre la base de la búsqueda de la superación del modelo capitalista que define el suelo y define a la vivienda como una mercancía y no como un derecho de los pueblos como un derecho de la familia. Un proceso que nos llevó desde 1999 hasta el año 2011 ensayando diversas experiencias y obteniendo algunas victorias parciales pero que tenían debilidades para ser sostenidas en su financiamiento en su desarrollo. Es en el año 2011 experiencia que hemos venido compartiendo con gobiernos y sistemas en el mundo. Es en el año 2011 cuando en Venezuela el comandante Hugo Chávez funda la gran misión Vivienda Venezuela llamada así en el concepto de una misión especial de una gran misión y logra definirse cinco vértices cinco elementos centrales que reunidos en un solo mando permitió concentrar los esfuerzos de la República en función del objetivo central y resolviendo el tema de la vivienda del hábitat de la construcción de comunidad. Cinco vértices fundamentales. el primero de todos la tierra el derecho a la tierra y la función social de la tierra recogida de manera perfecta pudiéramos decir por esta declaración de Quito de este año 2016 la democratización del uso de la tierra urbana la reorganización de la tierra para lo cual se dictó una ley especial que permitió hasta el día de hoy la reorganización urbana y el uso de la tierra urbana en función del derecho a la vida del derecho a la vivienda de su función social. En segundo lugar el financiamiento segundo vértice el financiamiento la utilización de los recursos de la cartera hipotecaria pública privada la inversión de ingentes recursos a nivel de moneda nacional el bolívar a nivel de monedas internacional el dólar lo cual nos ha permitido hacer una concentración de todos los recursos financieros del país en función de la vivienda de carácter social en función de la resolución del problema de la vivienda y la generación a nivel de financiamiento de nuevos mecanismos para que tuviera acceso verdadero real el trabajador la trabajadora el campesino la campesina la mujer jefa de familia el discapacitado el maestro la maestra el policía el militar el hombre la mujer de a pie tuvieran acceso a distintos mecanismos de financiamiento para poder tener el acceso directo al derecho a la vivienda segundo vértice el financiamiento el tercer vértice nosotros lo llamamos el vértice del poder popular que es la organización del pueblo la organización del pueblo para la definición de proyectos para la autoconstrucción para la construcción hoy podemos decir en Venezuela la experiencia ha dado como resultado que el 40% de las viviendas que se han construido a lo largo de estos años de manera muy exitosa han sido construidos directamente por las comunidades desde el propio diseño del proyecto del conjunto de viviendas y comunidades hasta su realización final contando con el apoyo del financiamiento del gobierno y contando con el apoyo de la propiedad sobre el suelo urbano sobre la tierra urbana ese es el tercer vértice el cuarto vértice que nos permitió avanzar es el vértice que tiene que ver con la organización de los materiales maquinaria a veces lo aprendimos en la propia experiencia la organización de la capacidad la industrialización del derecho a la vivienda un concepto central industrialización y concentración de materiales la concentración bueno de los materiales de construcción del cemento de la cabilla y el acceso a los materiales de construcción por parte de los ejecutores de los proyectos fundamentalmente por las organizaciones sociales y un quinto vértice de la experiencia que hemos desarrollado en el transcurso de estos años que es el vértice de los ejecutores y la combinación de tres niveles de ejecución en primer lugar la ejecución de entes públicos comprometidos con el proyecto empresas públicas diversos ministerios lo cual nos permitió diversificar responsabilidades y cumplimiento de metas en segundo lugar el segundo gran ejecutor el poder popular el poder social las organizaciones sociales debidamente asistidas y acompañadas por el apoyo técnico de ingenieros arquitectos etcétera etcétera y el tercer ejecutor el sector privado nacional e internacional en ese sentido hemos hecho importantes alianzas con países que han aportado su tecnología que han aportado capital que han aportado sus experiencias arquitectónicas la república popular china extraordinaria experiencia de construcción de ciudades a lo largo y ancho del país la república islámica de irán con una experiencia extraordinaria también en la ejecución con calidad y rapidez de proyectos sumamente extensos de construcción de ciudades Portugal España Rusia Bielorrusia India una gran alianza internacional que nos ha permitido además traer al país nuevas tecnologías y también nos ha permitido incorporar los últimos logros de la arquitectura a nivel mundial y hacer una especie de diálogo de civilizaciones en el terreno en cuanto a el arte de la arquitectura junto a nuestro pueblo así que son vértices que nos han permitido avanzar como nunca antes en la construcción de comunidad de hábitat de vivienda en los últimos cinco años hemos culminado y entregado a familias populares al día de hoy un millón ciento sesenta mil viviendas a un promedio de doscientos once mil viviendas anuales en un país de veintiocho millones de habitantes la meta de este año al cierre compañero presidente Correa al cierre del treinta y uno de diciembre tenemos una meta de entregar la vivienda un millón quinientos mil y marchar hacia la meta establecida en un censo nacional de vivienda y hábitat en el año dos mil once de tres millones de viviendas tres millones de hogares al año dos mil diecinueve es la gran misión vivienda venezuela que ha permitido un milagro en la reurbanización en la transformación urbana en la superación de la pobreza en la superación de la miseria de nuestro país y nos ha permitido llevar adelante buena parte de los postulados de Vancouver de Estambul y en plena sintonía con la nueva agenda urbana de la declaración de Quito la inversión que se ha hecho en el transcurso de estos cinco años para el logro de estas metas de esta transformación urbana y de esta reurbanización del país asciende al monto de noventa y cinco mil millones de dólares cuatro veces las reservas internacionales de Venezuela y seiscientos tres mil millones de bolívares es la inversión más importante que se haya hecho en la historia de nuestro país y